Cientos de fieles llenaron la Basílica del Voto Nacional en la capital de los ecuatorianos durante el solemne acto de clausura del año sacerdotal, efectuado el pasado viernes y organizado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Raúl Vela, como arzobispo de Quito, precisó el motivo de este acontecimiento y la invitación efectuada al señor Nuncio Apostólico en el Ecuador. Y por eso, como conclusión de este año sacerdotal, he deseado que quien presida esta solemne celebración sea su excelencia, el señor Nuncio en el Ecuador, representante del Santo Padre. Durante el año sacerdotal se pudo profundizar el don de Dios hecho a los hombres, elegidos para ser sus ministros, teniendo como protector al Santo Cura de Ars. El Santo Cura de Ars es el patrono de los sacerdotes. En su año jubilar tenemos un motivo para renovar nuestra ilusión ministerial. De esta forma, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana finaliza el año sacerdotal. Año santo que no termina, más bien se abre para siempre. Pero no solo fue la clausura del año jubilar, sino que se quiso perpetuar esta convocatoria a través de las ordenaciones sacerdotales. Allí estuvieron siete jóvenes. Estoy seguro que nunca se os olvidará este día vivido en un ambiente tan entrañable en la iglesia. El año para contemplar la belleza del ministerio sacerdotal. De ahí que toda la liturgia de ordenación sacerdotal manifiesta el amor gratuito de Dios hecho al hombre y la entrega por parte del elegido al Creador que lo hace ministro del altar. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Y al final la alegría fue única. Primero por el ambiente espiritual. Bueno, me ha parecido bastante estupenda. Una de las mejores que he visto por el momento. Segundo por el gozo de ser ordenado sacerdote. Sí, agradecido con el Señor por tan grande. Me siento muy contento porque en verdad es la gracia de Dios aquella que nos consagra. Y pedir a la gente que siga orando por nosotros, que nosotros trabajamos para ustedes y les servimos. Y finalmente, por servirle al Señor a través de los 25, 50 y 75 años de vida sacerdotal. Para nosotros sacerdotes evidentemente es un renovar nuestra ordenación sacerdotal, un volver a vivir aquel momento y esto nos da ánimos para seguir luchando, para seguir trabajando. Con cámaras de Diego Martínez, en Quito, Germánico Guamán Prisma, Informativo.